Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña y partida de... Alien 51 Para ello me acompaña Francis y Diego Servidor Vamos a hablaros de este Alien 51, el ascensor Un juego de dos a cuatro... bueno, de uno a cuatro jugadores porque tiene modo solitario A partir de 12 años, aunque yo creo que los juegan más pequeños porque yo los llevo a los talleres, yo he jugado con niños de 8 años De todas formas son lo que ponía en la instrucción y con un proto lo mismo cambia Y compartido una cena aproximadamente de unos 10-15 minutos Juego competitivo, cooperativo, solitario, o sea tiene diferentes modos Y hoy, 2 de abril, sale en campaña de crowdfunding por la plataforma de Verkami Para que si os gusta el juego, lo que vais a ver ahora mismo, pues nada, os metéis en la campaña, en la página de Verkami Ponéis Alien 51 y si os gusta, pues participáis en este juego Bueno, pues cuéntanos de qué trata este juego, Francis Bueno, pues tiene varios modos como tú has dicho, ¿vale? Bueno, tiene un modo cooperativo que es que vamos a poner a los jefes en hiláticos y los empleados aquí en el cero En ascensos también Eso, en el ascensos, perdón, y entonces tenemos que conseguir poner los empleados en la planta cero Antes de que los jefes que están en hiláticos bajen y lleguen hasta aquí, ¿vale? Es el cooperativo Es el cooperativo, sí Luego tenemos también un modo solitario Sí, que es lo mismo, pero en vez de con todos los jefes, creo que eran solo dos Y esto es un modo avanzado, pero luego siquiera lo explicamos al final del vídeo Y bueno, luego el modo competitivo en los normales, para entender, ¿no? Bueno, pues tenemos tres mipel de cada color, luego tenemos uno de cada color de los que juguemos, ¿vale? Luego tenemos los jefes, que son también tres Luego tenemos una carta, pues donde nos explica un modo a modo chuletilla, ¿vale? Donde nos explica el significado de cada uno de los iconos de las cartas Y los objetivos, ¿no? Sí, las tres losetas de objetivo Que las vamos a ir colocando en orden, ¿no? Sí, una tú, una yo, una tú Porque tiene el juego inicial Que en último, la última persona que se haya subido a un ascenso Problema, vivimos los dos en una casa de planta baja ¿Pero? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Y, bueno, entonces, el objetivo, o sea, lo que tenemos que hacer es poner Yo tengo que conseguir poner mis tres mipel, uno en cada planta de objetivo de mi color Y él, al mismo tiempo, va a intentar hacer lo mismo, pero con los suyos, ¿vale? Voy a tener que poner un mipel en el 2, otro en el 4 y otro en el 6 de los rojos Para ello vamos a utilizar, bueno, el dado en primer lugar, ¿vale? Vamos a tirar el dado y el dado nos va a decir en qué planta tenemos que colocar el ascensor Una vez que coloquemos el ascensor en la planta que corresponda Tenemos o bien que poner un mipel en la planta O bien que coger un mipel que haya en la planta y subirlo al ascensor Eso como obligatorio, ¿vale? Y luego, opcionalmente, podemos utilizar una de las cartas que tengamos en la mano Que podemos tener un máximo de tres Y la podemos jugar, o bien no jugarla y robar una carta Y esa es la forma de jugar Luego podemos explicar lo que... Sí, al final de usar la carta, robaríamos la carta Sí Y máximo podemos tener tres Porque si tenemos... Sí, sí, lo acabo de decir Vale, si tenemos tres y no usamos cartas, descartamos una carta Luego algunas cartas tienen rayito, ¿no? Y otras no Sí, íbamos a explicarlo ahora mismo Vale, ok Vale, tenemos cartas de distintos colores, ¿vale? Las moradas tienen que ver con los jefes Que como hemos dicho son los mipel negros Esta, pues con subir o bajar algún jugador de los míos o bien un jefe Y esta, pues tienen más que ver con el ascensor o con todo, sí Vale, entonces empezamos por esta Que son más fáciles Significa, bueno, como hemos dicho O un mipel mío o un mipel jefe, no suyo, ¿vale? Pues esta sería para subir un mipel de planta Para bajar una planta O para subir o bajar una planta Está el mipel ahí pensando si sube o baja Vale Claro, por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿vale? Sí Ahora mismo esto está así Bueno, no lo hemos dicho No puede haber dos jefes en una misma planta Vale Imaginemos que esto está así, ¿no? Sí Pues nada, si yo juego, por ejemplo, esta carta Pues decido, por ejemplo Bueno, este Supuesto que el objetivo está aquí Y está aquí Y no está aquí Y aquí es donde tengo mis mipel Pues decido, por ejemplo, subirlo o bajarlo En este caso Lo bajaría Me es que rápido Lo bajaría, ¿vale? Además que aquí ya tengo uno Vale Esto igual, pues puedo bajar mi mipel Pero ahora no me conviene Y este, pues, para subirlo Ya está Mío o bien un jefe Porque el jefe luego nos va a permitir hacer unas cosas Que ahora vamos a explicar Pasamos a esta de los jefes Vamos a ver Tenemos esto Que es la llamada del jefe, ¿vale? Entonces Supongamos Que él utiliza esta carta Y como tiene aquí al jefe Pues este jefe le llama Con lo cual el mipel se va para allá Y ya lo tendría en su objetivo ¿Vale? Luego tenemos esto Bueno, es que estas cartas Como tienen el rayo Las explicamos ahora Esto que es para poner el ascensor En el ático Pues se subiría para arriba Hace así Y puedes poner a quien quiera En el ático Este para ponerlo en el cero Y puedes poner este En el bajo Muy bien Luego tenemos este Bueno, no, este Que era para que el jefe Te echa Sí, el jefe te echa de la planta O bien para arriba O bien para abajo Y luego tenemos esta carta Que todas las cartas Que llevan este simbolito En la esquina El rayo Significa que las podemos jugar En cualquier momento ¿Vale? Imaginemos Que sale un 5, ¿no? Luego el ascensor aquí Y no me interesa mover Ninguno de los todos ¿No? Claro Como tendríamos una Acción obligatoria Como hemos dicho Que es bajar un nivel Del ascensor a la planta O subirlo de la planta Al ascensor Al usar esto Significa que se quedan hablando De casquina Están en de casquina Y entonces no se sube nadie ¿Vale? Como que omitimos Esa acción No la realizamos Y esa sería la Pero por ejemplo Si esto está así No podríamos hacer esa carta Porque no va a estar Un empleado hablando Con el jefe O sea, hola Claro Como el jefe Yo soy empleado Pero nosotros sí hablamos Bueno Luego tenemos las cartas amarillas ¿Vale? Esto significa Que todas las personas Que hay en una planta Suben o bajan Pero todas ¿Vale? Que no se puede usar En cualquier momento Pero las tres restantes amarillas Esto es que se resbalan ¿Vale? Entonces todos los Mipels que hayan En una ¿Vale? 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 Todos los mipels que estén aquí Pues se resbalan Y se meten al ascensor Un efectos especiales De cartas de cartas que tenemos ¿Vale? Pues listo Pues vamos con una partida Es como se ve bien Como funciona el juego ¿No? ¿Incorporamos el tamazo? Sí Toma Barajalas A su orden Y bueno Mientras que la baraja Y otra parte Uno va a hacer El setup inicial El modo avanzado Sería exactamente igual Pero pondríamos Estas losetitas En cada planta Y nos va a decir Ciertas habilidades Que también vienen Descritas En la parte de atrás Por ejemplo Vienen muy bien explicado O sea que es que No hace falta ni Y ya está Se ponen al azar Y en esa planta Pues pasa Tenemos esa restricción O esa ayuda Así que bueno Vamos a jugar Al modo básico Una partida Empiezas tú Con tu carta Toma Cubado Cinco ¡Uuuh! Terremoto Sé que estaba en Almería A ver que tengo aquí Vale Pues vale Bajo el nivel Y robas cartas Te toca Porque no jugabas cartas ¿No? No, no, no Cinco Te toca Te toca Madre mía De vida Uno Te toca Se van a marear De tanto Subió Los alien Esto Vale Y ahora uso La llamada del jefe ¡Vaya! Y me vengo Porque me ha llamado Mi jefe Y robando Seis Esto Y Alarma, alarma Todo el mundo Para arriba Te toca Te toca Seis No se lo piensa Y ahora uso Esta no Esta no No Sí, sí La puedo usar Y roba la carta Tres Y Bajo 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 Se van las con puertas Entras o sales Ding dong Ding 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 A esto le pega una música de ascensor Ding Un experimento con un ascensor super chulo De De Como es De De Influencia social dicta ¿No has visto? No Pues Esta muy interesante De ahí pelotado Eh Me toca Voy a bajar Este hombre Vale ¿Esa es carta? Eh Voy a verla Pues 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 Que si no Esas tienes que descartar Igualmente Te lo mandamos al ático Venga Quien manda al ático A ti A la azotea De la fayette Y Raúl Un 6 Madre mía Vamos a la cabeza Dios mío Señor Llega un fayette Intran sale Vamos a pensarlo Vaya ¿Descartas? Juegas No sé O esto 5 Pssst Espérate Y Bajo Y Rojo Está la cosa Igualá Te toca Dado Ya hombre ¿Qué estoy pensando? ¿Vesas carta? Pues Te has tenido que ir pensando ¿Eh? ¿Qué pasa? No No uso carta Pues descarta ¿Por qué tienes la cara? En ese caso Sí Porque Iba a ganar Has tirado la suerte De la vida Uy Mi boca abajo La boca arriba La descartan ¿No? No 3 Venga Pues La llamada Del jefe ¿A quién llamó? A este Es que iba a ganar Con esa Te toca Me toca a mí ¿Quién sale? ¿El jefe o tú? Sale jefe Ahora Ahora has pensado Y ahora Ahora puede usar esto ¿No? Sí Para usar este muñeco Sí Ya está No me digas Bueno Pues tenemos ganadora De este Alien 51 La partida es Súper rápida Dos jugadores A 3 a 4 Un pelín más largo Lo único que Hay más interacción Hay más peleas Me entro Salgo Me echan Vuelvo a entrar Me llaman Me echan Hablo Me resbalo Me caigo Juego Salto Pongo música Bailo Este En la banqueta Mira que pequeña ¿No llega? ¿Cómo tú? No llega ¿Cómo tú? Bueno ¿Qué te ha parecido este Alien 51 El ascensor? Soy muy acertado Un master Ahí son muñeco En fin Es muy fácil La verdad Es muy sencillo Las cartas Los iconos son Muy fáciles Hay poquitos también Que no Genera mucho Mucha dificultad Y fácil Lo único Puede ser un poquito De suerte también Para ver Y bueno Y saber jugar las cartas Que te salgan buenas cartas Y saber jugarlas Y pero vamos Que es muy sencillico La verdad Las imágenes Pues tan graciosas La verdad Y A ver Es un proto No sabemos si van a ser Al final Estas imágenes Que habéis visto Lo que es evidente Que valoro Diego Que valoro lo que tenemos Cartón Cartón Plumo O sea que No podemos hablar De los componentes Realmente Porque no sabemos Vale Retiro lo dicho Entonces no sé qué decir No pero Los dibujitos La verdad Es que están muy chulos Para ser un proto Más o menos Nos dan una idea De lo que va a venir después ¿No? Eso es Eso es Pues ya sabéis Todo lo que pueden hacer Es mejorarlo Digo yo que no van a sacar Algo peor Definitivo Que algo provisional ¿No Diego? Correcto Correcto Entonces dejamos Lo que he dicho Lo cortamos No, no lo dejamos Las imágenes son muy graciosas Los colores son muy llamativos Así muy graciosillos También Muy fácil Y ya está No sé ¿Qué he dicho mal? No, no Se lo has dicho perfecto Lo guay también Que como hay diferentes modos Hemos jugado en modo básico No, porque no sabemos En el definitivo ¿Qué modos va a haber? Sí, sí Va a haber Va a ser Ah, eso sí Pero lo que yo he dicho No, ¿vale? Venga Sigue con tu dilema Tampoco sabemos Cómo va a ser la caja por atrás Por eso no he hablado de la caja Ah, bueno No, pero Es cierto que este muñequillo Está gracioso Que sí, que sí Eres tú Reflejado ¿Por qué? Está encima de la mantienda Porque soy del mismo tamaño Sí Sí, mira Y encima lleva el pantalón Del color de tu jersey Todo perfecto Y lleva el pelo así para arriba Como tú Igual de largo Ah, no un gorro Para parecer un poco más alto No Es su pelo igual que el tuyo Para parecer un poco más alto Venga, céntrate en el juego ¿Es un gorro? Es un flan Que se ha puesto en la cabeza Dejadlo en los comentarios Si es un gorro O es pelo A ver, es un gorro Evidentemente Los aliens no tienen pelo, Diego Ah, un gorro, ¿no? Madre mía Ah, te estabas quedando con el negro Vamos, a ver Vamos Madre mía Bueno, pues lo he dicho Juego En Berkami Ahora mismo El 2 de abril Que es hoy Podéis participar Si os ha gustado el juego Y no sé Dejad en los comentarios Que os parece Este Alien 51 Si os gusta más Bueno, no hemos jugado cooperativo Pero creo que el más chulo Es el competitivo Porque es un juego Que tiene mucha interacción ¿No? Sí O sea, interacción Con las cartas En plan Te voy a echar al ático Te voy a mandar jefes Para arriba O sea, que tiene mucha interacción Yo creo que es un juego Que se puede llevar bien a los coles La verdad Que te has dicho antes de los talleres Y tal Yo creo que se puede llevar bien a los coles Porque es muy sencillo Con cuatro iconos de cartas Ya sabes jugar Y creo que para los niños Les puede resultar bastante gracioso A ver, que para cualquiera Está entretenido Puedes pasar un buen rato Pero es verdad que para los niños Esos piquecillos y tal Puede ser A ver, somos maestros ¿No? Entonces todos los enfocamos Un poco para allá Sí Puede ser interesante Quizá también para ellos No solo para nosotros Controlar también la ira ¿No? Cuando me está tratando Claro Casi tengo los tres objetivos completos Y de repente Vile uno y me echa de Sí ¿No? O sea Se puede bajar mucho La frustración La ira Cosas que Bueno Que los niños muchas veces No Y montar su estrategia De decir Venga, aquí voy a hacer Con poquitas cartas Con cartas muy sencillas Con una iconografía Que en principio Va a ser muy sencilla Y que son poquitas iconos Que tampoco Son muchos Pues No sé Montar su Su película Un poco de cómo lo voy a hacer Luego hay Un contratiempo Que es lo que hay en la vida Y entonces pues Voy a superarlo Y no sé A mí me Me ha gustado Vaya Una cosa que le ha gustado Me ha gustado esa conclusión Vamos mejorando Pues eso que me resulta Eso que se puede llevar Muy bien a los coles Independientemente De que para los adultos También se pasa un buen rato Es muy Además como es súper rápido Es como No sé Que te ponen un momento Y lo juegas Se puede también llevar A cualquier sitio Que en principio No sabemos Cómo serán los componentes Definitivos Pero se puede llevar A cualquier sitio Y se echa unas partidas Súper rápidas O mientras estás Yo qué sé Tomándote unas tapas Así que Como es súper rápido Y no necesitas espacio Muy bien Bueno pues dejadnos En los comentarios Que ha aparecido Este Alien 51 El ascensor Y como siempre Si os ha gustado el vídeo Le dais a me gusta Y nos vemos En el siguiente vídeo ¿Ha hecho el vídeo entero Con el chicle? Sí ¿Cómo ha hecho eso? ¿Y sin masticar?